Hasta mañana día 2 de diciembre se encuentra abierto el plazo de inscripción en el nuevo curso de competencias digitales dirigido a mujeres en edad laboral. El Centro de la Mujer a través de la Fundación Ceres impartirá esta formación de 70 horas de duración de carácter gratuito y para la cual hay plazas limitadas. Los requisitos prioritarios de las participantes deberán ser tener vulnerabilidad económica, no tener estudios reglados ni conocimientos en informática o ser estos muy básicos, así como estar inscritas como demandantes de empleo. Todas aquellas que participen recibirán un certificado de asistencia. Las inscripciones se tramitarán en el propio Centro de la Mujer situado en calle Fernández Calzuelas o bien llamando a los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90.